ok amigos del canal acá en este vídeo lo que quiero mostrarles es un truco muy útil que les va a servir para sus trabajos a veces necesitamos hacer un círculo no tenemos a la mano un molde y no sabemos cómo hacerlo lo que vamos a hacer es utilizar una puntilla o un clavo vamos a colocarlo en el centro de la madera que vayamos a utilizar y con ayuda del metro vamos a escoger los centímetros del diámetro que le vamos a colocar a nuestro círculo en este caso vamos a hacer un círculo con un diámetro de 5 centímetros colocamos los 5 centímetros en el metro colocamos de esta forma como ves acá en el vídeo y vamos a ir girando hasta realizar nuestro círculo perfecto de esta forma si ves que es muy sencillo es hacer un círculo un poco más grande en este caso vamos a hacerlo aquí de 10 centímetros sabemos que todos los metros normalmente traen un seguro la idea es colocar el seguro para que no se te vaya a correr colocamos el seguro aquí en 10 centímetros colocamos nuestro metro y vamos a marcar de esta forma también ya ves lo fácil que es hacer un círculo perfecto sin tantas complicaciones sin tener molde ni nada de esas cosas simplemente con ayuda de nuestro metro una puntilla podemos realizar el círculo que queramos vamos a realizar uno de 15 centímetros vamos a marcar acá 15 centímetros ya saben colocamos nuestro metro y vamos a darle también el círculo con esta medida es muy sencillo es de pronto este truco si no lo sabías deja tu like tu comentario comparte este vídeo para que más personas puedan verlo y aprender este truco de maravilla el cual nos va a ser muy útil ya que a veces nos complicamos a veces buscamos una tapa o cualquier cosa para hacer el círculo pero teniendo un metro podemos hacerlo de esta forma sencillamente ya sabes que en este canal siempre traemos cosas nuevas cada día para que aprendas nuevas ideas y en este momento te traemos este truco maravilloso vamos a hacer uno de 8 centímetros es igual ya sabes que puedes hacerlo con la medida que tú quieras no importa el tamaño del círculo simplemente trata de que la tabla pues tenga el tamaño que necesita para realizar tu círculo gracias por ver este vídeo nos vemos en el próximo que mi Dios los bendiga bye bye